Cáptan e intérprete de Jesucristo en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron en Contla, Tlaxcala. El actor que personificó a Jesucristo en completo estado de ebriedad fue duramente criticado. Debido a que en el país durante esta semana se ha estado llevando a cabo la tradición religiosa que conlleva a Elvia Crucis, las sorpresas en estas acciones no se hicieron esperar, por ejemplo en Contla, Tlaxcala, pues un actor personificó a Jesucristo en completo estado de ebriedad. Los hechos fueron plasmados el Jueves Santo y capturados a través de un video en el que el personaje de Jesucristo debía hablar con sus apóstoles. Sin embargo, al parecer no podía hacerlo por cuestiones etílicas. Por lo anterior, en redes sociales criticaron al intérprete, pues aseguraron negativamente que no es posible una persona se tomara a juego un papel tan importante para la religión católica. Aquí el video Pedro, yo te digo, antes que cante el gallo tres meses, tú me habrás de negar. ¡Gracias! 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 Después de orar tres veces con sus mismas palabras, volvió a donde estaban sus discípulos, los despertó y les dijo ¿No han podido orar conmigo? ¡Despierte! Pero viendo Jesús que sus discípulos no despertaron, regresó a orar con mayor intensidad, mientras que un ángel bajó del cielo y lo confortaba Nuevamente se levantó y se dirigió a sus discípulos diciéndoles ¿No han podido orar conmigo? ¡Miren! El que manda a traicionar está muy cerca, ¡párense! Mientras Jesús hablaba, llegó Judas con una muchedumbre de escribas y fariseos ¡Gracias! 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 Judas dirigiéndose a todos los que iban con Judas les dijo, Señor, perdóname, ¿a qué has venido amigo? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, Jesús dirigiéndose a todos los que iban con Judas les dijo, Jesús insistió nuevamente, ¿a quién buscan? Soy yo, pero deja de ir a estos, como un ladrano o un ladrón me has venido a prender, con pádolos y espadas. Mientras Jesús hablaba, uno de los criados del zumo pontífice quiso agredir al Señor, Pedro indignado sacó y le cortó la oreja al criado de nombre Malcón, Entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mete la espada a la vaina, porque el que espada es puña, la espada moriría. Se apoderaron de Jesús, lo amarraron de las manos y a empujones y jalones lo llevaron ante el zumo sacerdote Gaifás y a Naz. Venganle a los ojos, Señor. Venganle a los ojos, Señor. Ahora sí, Nazareno, ¿dónde está toda la gente que te gustaba? Tú que tantas veces suplicaste por ellos. ¡Avántate! Ahora, te daremos el trato. ¡Dale, hombre, es el castigo! ¡Vamos, hombre! ¡Avántate, Nazareno! ¡Avántate! ¡Avántate! ¡Avántate, Nazareno! ¡Avántate, Nazareno! ¡Avántate! Gracias.